Buenas, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos al canal, bienvenidos al Profelucas. Vamos a seguir hablando de este libro. En esta ocasión vamos a hablar de la parte 3, que se llama Disciplina, que a su vez tiene tres capítulos. Capítulo número 5, Los cuerpos dóciles. Capítulo número 6, Los medios del buen encauzamiento. Y capítulo 7, El panoptismo. Yo voy a dejar en qué minuto voy a hablar de cada uno de esos capítulos, por lo que repito siempre, si están interesados nomás en el capítulo 7, para no escucharme hablar del capítulo 5, del capítulo número 6, y no quieren perder el tiempo, van directamente hacia allí. Voy a dejar el minutito. Y abajo en la descripción también. Algunas cuestiones antes de empezar. Primero, me harían un favor enorme, se suscriben al canal, se le dan un me gusta, se ponen un comentario, porque sé que del otro lado hay gente que les puede servir el video, así que eso se súper agradece. Por otro lado, algunas cuestiones a tener en cuenta antes de empezar. Nosotros vamos a poner el énfasis en cuestiones educativas, en cuestiones pedagógicas, en el funcionamiento de la escuela. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros damos ese texto en esas instituciones, no lo trabajamos en prisiones, no lo trabajamos en fábricas, entonces hacemos hincapié, ponemos el foco en instituciones educativas. Por otro lado, voy a dejar un enlace para otra lista de reproducción, que es sobre la verdad y las formas jurídicas, que es otro libro de Michel Foucault, que es, en realidad el libro sale de forma posterior, pero son conferencias que él da en 1973, en mayo de 1973, sentido de janeiro, en donde él está pensando múltiples cuestiones, muchas cuestiones que después se plasman en este libro, que sale dos años después, 1975, Vigilar y castigar. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque nosotros nos vamos a referir a instituciones de secuestro, y no aparece con esta terminología en Vigilar y castigar, sino que él las entiende como instituciones disciplinarias. Entonces, nosotros indistintamente vamos a usar esos dos términos, o instituciones disciplinarias o instituciones de secuestro. Es muy importante porque él en este libro va a analizar cinco instituciones de secuestro o instituciones disciplinarias, que son la cárcel, por eso el libro se llama El nacimiento de la prisión, la fábrica, el cuartel, el hospital, sobre todo el hospital mental, y la escuela. Son esas cinco instituciones, que podrían ser panópticas, en realidad son instituciones de tipo panópticas, que funcionan por medio del panoptismo, y son instituciones de secuestro. Si bien tienen sus particularidades, Foucault cree que se entrelazan en esas instituciones formas de saber y de poder, cómo este poder constituye nuevas subjetividades en esas cinco instituciones. Y es muy importante tener presente, también antes de empezar, esta noción que tiene Foucault del poder, por lo general se entendía, hasta el autor, al poder de forma unidireccional, es decir, el poder que se ejerce desde arriba hacia abajo, tenemos dos capas, una capa de opresores, una capa de oprimidos, y por lo general se entendía el poder ejercido desde arriba hacia abajo, un poder exagerado, un poder bastante visible, un poder en términos de venganza, y Foucault dice, eso es cierto solo si nos referimos a un poder anterior a 1700, o anterior a la revolución francesa. Cuando nosotros hacemos alusión a estas nuevas formas de constituirse el poder, tenemos que hacer otras definiciones. Foucault va a entender el poder ejercido en múltiples direcciones, no ya desde arriba hacia abajo, sino también puede ser entendido, ejercido desde abajo hacia arriba. Por ejemplo, para adelantarles y que se entienda algo, cuando él habla del nacimiento de la prisión, ya en la verdad y las formas jurídicas, pero también lo vuelve a desarrollar acá, en Vigilar y Castigar, él entiende el poder, o sobre todo en el nacimiento de la prisión, por medio de dos instancias. En primer lugar, por agrupaciones religiosas que se dan en Inglaterra, los metodistas, por ejemplo, que para escapar al poder central, al poder real, tienen sus propias instancias de vigilancia y de control. Una especie de decir, no nos controlen porque ya bastante nos controlamos nosotros. Prohibición de libros, prohibición del adulterio, que no es un poder desde arriba hacia abajo, sino que son ellos mismos los que se están vigilando, los que se están controlando. Y por otro lado, en Francia, se van a dar las, voy a poner el nombre para no pronunciar el francés, las famosas letras, que por lo general también suenan ser vistas como un poder arbitrario, un poder real que sanciona, que castiga, pero también lo que suele pasar por lo general es su marido despechado, es un vecino enojado con otro, el que solicita esas letras. Entonces tenemos un rey que castiga, pero lo hace porque responde a la solicitud de lo que serían los estratos bajos. Entonces vemos que el nacimiento de la prisión y de todas esas instituciones se manifiesta un poder no ya desde arriba hacia abajo, sino en múltiples direcciones y que bien puede ser de abajo hacia arriba. Y esta nueva definición de poder no es que nos habla de un no poder o de una ausencia de ese poder, sino por el contrario. Estas formas más capilares, más sutiles que tiene el poder de manifestarse o de ejercerse no nos habla de un no poder, sino por el contrario. Es para ejercerse mejor. El capítulo número 5, que sería el primer capítulo de esta tercera parte llamada Disciplina, se llama Los cuerpos dóciles, el capítulo número 5. En nivel arranca hay una cita, página 160 de esta edición, que dice El cuerpo humano entra en un mecanismo de poder que lo explora, lo desarticula y lo recompone. Una anatomía política, que es asimismo una mecánica del poder que están haciendo. Define cómo se puede apreciar el cuerpo de los demás. La disciplina fabrica así cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos dóciles. La disciplina aumenta las fuerzas del cuerpo en términos de utilidad económica y disminuye esas mismas fuerzas en términos de obediencia política. Y lo que dice Foucault, en este sentido, como para que se entienda cuál es la definición de cuerpo que tiene, o cómo es utilizado el cuerpo en estas nuevas definiciones, en estas nuevas formas de articularse el poder, a diferencia de la esclavitud o a diferencia de la servidumbre, donde el cuerpo era un cuerpo totalmente sujeto, un cuerpo apropiado, lo que va a suceder ahora es que sigue siendo un cuerpo sujeto y apropiado, pero para multiplicar sus fuerzas. Tiene que ser un cuerpo útil. Y tiene que ser un cuerpo útil en el sentido de que va acompañando también una nueva acumulación de capital. Estamos hablando de un naciente capitalismo, entonces ese capitalismo, todos los cuerpos deben ser productivos. Ese capitalismo no puede darse el lujo de desperdiciar dinero, de desperdiciar recursos, eliminando a alguien físicamente, torturándolo o incluso encerrándolo, sino que lo que hay que hacer es que ese cuerpo sea un cuerpo productivo, un cuerpo fijado a la sociedad. Esta es otra de las definiciones importantísimas que ya Foucault da en la parte número 1 y la parte número 2, que es la cárcel, el nacimiento de la prisión, no se da tanto en términos de excluir a un otro. Si antes la pena era marginarlo, excluirlo, sacarlo fuera de las fronteras del país, lo que va a pasar ahora es que la cárcel, pese a que uno quiera ver lo contrario, Foucault dice que la cárcel no excluye, sino que lo que hace es incluye y fija. La idea de la cárcel es esa, es fijar al sujeto en cuestión. Foucault lo que dice también es que esta sociedad disciplinaria es una sociedad del detalle, por eso utilizamos esta palabra de el poder se ejerce de forma un poco más capilar, de forma un poco más sutil, en donde no quiere decir que exista, por más que se muestre como invisible, sino que está de forma velada, no de forma abierta, con las sociedades anteriores a las disciplinarias, pero es un poder que es omnipresente y que está en todos lados. Entonces, esta disciplina del detalle que lo va a intentar abarcar todo. En estas instituciones de secuestro, en la fábrica, en el hospital, en la escuela, lo que se va a procurar hacer es no tanto una institución cerrada en sí misma con estudiantes librados o presos, librados a su suerte, sino fijarse en cada detalle, en cada gesto, en cada conducta. Por eso la importancia del último capítulo de esta parte, que es el panoptismo, esa institución que una sola persona o pocas personas lo pueden ver todo. Lo que va a decir el autor también es que la disciplina es el arte de la distribución de los cuerpos en un espacio determinado. La primera parte, el primer capítulo de este capítulo número 5, es el arte de las distribuciones y va a decir que en primer lugar lo que tenemos es la clausura. Es un lugar cerrado sobre sí mismo y diferenciado del resto. Los colegios, los conventos, los internados, los cuarteles, es decir, es un espacio claramente delimitado. Esa es la clausura, hay un espacio cerrado. Por ejemplo, en los cuarteles, las escuelas, se mandan a construir grandes muros, rejas, para que el sujeto en cuestión, el alumno, el preso, el obrero, no salga y se quede encerrado el tiempo que tiene que estar ahí. El primer principio, el principio de clausura, le tiene que seguir otro que es que ese principio no es suficiente, digamos, no basta con hacer cuatro paredes y tener ahí adentro durante ocho horas a obreros, tener durante cinco o seis horas a estudiantes, o tener durante veinte años a presos, sino que lo que hay que hacer es, además, subdividir. Un trabajador en una fábrica tiene que tener un lugar asignado, pienso, por ejemplo, en un taller de costura, donde eso está, cada mujer, cada hombre tiene que tener un espacio asignado, el estudiante tiene que tener un pupitre, entonces no es un espacio liberado al azar, sino que a su vez, esa clausura está limitada en, lo que dice Foucault, es una localización elemental o división en zonas. Es decir, primer principio, el principio de clausura, un lugar cerrado en sí mismo, el segundo principio es una división a su vez en zonas, donde cada estudiante, por ejemplo, tiene un pupitre asignado. Por ejemplo, página 166, el autor dice, se trata de establecer las presencias y las ausencias, de saber dónde y cómo encontrar a los individuos, de instaurar comunicaciones útiles, de interrumpir las que no lo son, de poder en cada instante vigilar la conducta de cada uno, apreciarla, sancionarla, medir las cualidades o los méritos. También seguimos pensando en la escuela, ¿no? El que es la típica de que se sienta atrás, es un desastre, el que se sienta adelante sabe un poco más, o incluso los preceptores de escuela que tienen graficado en los bancos y dónde se sienta cada uno de los estudiantes y, por lo general, los mismos estudiantes son los que respetan esa asignación en cada uno de los pupitres. La tercera regla sería la regla de los emplazamientos funcionales, es decir, tiene que tener una utilidad. Por ejemplo, lo que analiza Foucault es los puertos navales, esa entrada y ese control, ese registro que tiene que haber en primer momento de las mercancías que entran y que salen, después de las personas, en caso de que entren enfermos a la ciudad, tiene que haber un registro, tiene que haber un hospital o en el puerto, un hospital cerca. Y también, en términos de fábrica, por ejemplo, ese emplazamiento tiene que ser funcional, es decir, la organización de los obreros, la división de los obreros, tiene que ser acorde a un proceso de producción más general, que sea útil en términos productivos. Por ejemplo, pienso en la película Tiempos Modernos de Chaplin, donde el sujeto está ajustando tuercas y al lado tiene otros obreros que también están ajustando tuercas. No es un individuo aislado, sino que se encuentra separado pero inserto a su vez en una cadena de producción. Y la cuarta regla de estas instituciones, Foucault dice, en la disciplina los elementos son intercambiables. Está analizando la escuela jesuita, donde se organiza, muy siguiendo el ejemplo romano, en decurias. Hay, en términos binarios también, clases que se estructuran y se enfrentan y compiten entre sí. Cada una de esas decurias está integrante de diez estudiantes, a su vez por controlados o vigilados por un docente. Uno lo puede pensar en la actualidad, hoy en día. Uno tiene a primero A, tiene a primero B, tiene a segundo A, tiene a segundo B. Entonces, a su vez, está este engranaje y este modo de producción en la fábrica o esta pedagogía en la escuela tiene que ser, en esos términos, gradual. Otro de los acápites dentro de este capítulo número cinco es el control de la actividad, donde se va a hacer hincapié en el control del tiempo. Dice, en primer lugar, tenemos el control del tiempo, que es una vieja herencia, no es que la sociedad disciplinaria inaugura el control del tiempo, pero lo hace de una forma más exhaustiva. Por ejemplo, como lo que se le está pagando a los obreros en la fábrica, son esas ocho horas, ese tiempo que él está sujeto en cuestión, está encerrado, trabajando, o lo que se cuantifica en una escuela, son esas seis horas que el estudiante está, tiene que ser un tiempo completamente útil. No puede perderse tiempo en nada. El Foucault dice este tiempo medido y pagado, tiene que ser un tiempo sin impurezas ni defectos. Tiene que ser tiempo de buena calidad. Entonces vamos a ver a capataces o vigilantes, cronómetro en mano, donde van a haber esos tiempos muertos de los trabajadores para poder suplirlos y poder maximizar el tiempo. Va a haber horario para todos, los obreros van a empezar a fichar la entrada, a la salida, en la escuela hay horario para todos, un horario en donde se entra, un horario donde se descansa, campanas que suenan dando la idea de que se puede empezar a descansar, una campana que da la idea de que se vuelve a trabajar, y dentro, después, más adelante avanza sobre esto, dentro de la misma actividad va a haber campanas, va a haber silbatos, va a haber órdenes, donde van a intentar maximizarse ese tiempo. Como elemento número dos o un segundo elemento, Foucault dice la elaboración temporal del acto, es decir, un acto en sí mismo se va a descomponer en múltiples instancias para poder maximizarlo aún más. Toma el ejemplo de las caminatas, de las marchas militares, y cómo antes de 1700, es decir, antes del nacimiento de estas sociedades disciplinarias, simplemente lo que se exige es que el soldado camine al ritmo del tambor y punto, ese es el reglamento. Después de 1700, lo que vamos a ver es que ese movimiento se va a descomponer en, por ejemplo, cuando el soldado levanta el fusil, eso ya se va a descomponer a su vez en diez movimientos, cuando el soldado mueve una pierna se va a descomponer en otros seis movimientos, cuando gira a la izquierda va a haber otros cinco movimientos, entonces tenemos que, algo que antes era simplemente mencionado como, al sonar el tambor tenés que marchar, cada movimiento va a estar perfectamente cronometrado y estipulado. Es una descomposición, por eso estas formas del poder de ejercerse de formas más capilares, un poder que va a estar en todo, hasta en un movimiento de muñeca, un movimiento de rodilla. Como elemento número tres, Foucault dice, puesta en correlación del cuerpo y del gesto, lo que hace es analizar una cita bastante extensa en este punto de la caligrafía, pero sobre todo del cuerpo en el pupitre, dónde hay que poner el codo, cómo hay que respirar incluso, dónde tiene que estar el vientre, para maximizar el aprendizaje, pero en última instancia, cómo maximizar ese tiempo. Punto número cuatro sería algo de lo que ya venimos hablando, que es la articulación entre cuerpo y objeto, por ejemplo en ese soldado de infantería que marcha, tiene que saber cómo agarrar un fusil, se va a dibujar todo un engranaje cuidadoso de cómo utilizar el arma, o por ejemplo en los estudiantes hay, Foucault ilustra hacia el final, en términos de caligrafía, diez puntos de cómo tiene que utilizarse la pluma, en ese caso, lápiz de luego, punto número uno en tal posición, punto número dos en tal otra, entonces hay toda una cuestión muy capilar y meticulosa de esta relación entre cuerpo y objeto. Y el punto número cinco, que es la condensación de todo lo que decíamos antes, que es la utilización exhaustiva. Ya no es también muy parecido a lo que decíamos antes, no es una cuestión de clausura, simplemente en cerrar a los sujetos, sino en determinar qué tienen que hacer en cada uno de esos tiempos y dividir esos tiempos. Ya no se trata de que este tiempo útil es tiempo de no ocio, sino que este tiempo útil tiene que ser desmembrado, tiene que ser desajado en múltiples tiempos. Por ejemplo, cita el caso del ejército prusiano, en donde en 1743 hay seis tiempos para descansar el arma, cuatro tiempos para tenderla y levantarla, y trece movimientos, trece, para ponerla de vuelta en su hombro. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque uno podría decir, pero para poner el arma, el soldado, tiene que hacer un solo movimiento, lo que hace es, ese movimiento se lo va a dividir a su vez en trece movimientos, es decir, toda una, se entiende un poquito mejor lo que Foucault entiende como microfísica del poder. Son todos estos elementos que pasarían desapercibidos a nuestros ojos, pero es una forma de utilizar de forma más útil el tiempo. Otro de los acápites, seguimos en el capítulo número cinco, es la organización de la génesis, y Foucault dice cómo organizar vidas provechosas, cómo capitalizar el tiempo, y dice la organización militar nos muestra cuatro procedimientos. El primer procedimiento es dividir el ciclo vital en segmentos. Cada uno debe llegar a un término especificado, aislar el tiempo de formación y el tiempo de práctica, tomar soldados desde la más tierna infancia, tomar niños. Cada uno de los tiempos después vuelve hacia esta cuestión, cuando el soldado ya es un veterano, cuando el soldado está retirado, en ese momento tiene que instruir a estos jóvenes soldados, que prácticamente son niños, y que se incorporan al ejército. Entonces cada momento de la vida va a ser un momento útil, no se puede desperdiciar nada. El punto número dos va a decir organizar esos trámites de acuerdo a un esquema analítico, hay que ir de lo más simple a lo más complejo, es decir, cuando enseñamos a escribir a un infante, no le vamos a dar para que lea vigilar y castigar, sino que reúna dos letras, que reúna sílabas, que reúna frases, y después que, bueno, que pueda leer y que pueda copiar un libro entero. Entonces, es decir, de lo más simple a lo más complejo. Incorporar todo dentro de un marco analítico inteligible. Punto número tres también lo que va a decir es finalizar esos segmentos temporales. Por ejemplo, cuando uno pasa, pensemos en la escuela, bueno, el ejército también, cuando uno asciende tiene que haber un ritual, tiene que haber una teatralización de que ese evento ha tenido lugar. Por ejemplo, alguien que pasa de primero a segundo, alguien que pasa, sobre todo cuando alguien se recibe, cuando alguien se egresa, tiene que haber toda una teatralización, como decíamos antes, de que eso ha sucedido. Y el cuarto punto es disponer series. Cada escalafón tiene sus ejercicios determinados. No es lo mismo estar refiriéndonos a la escuela, estar en primero, estar en segundo, estar en tercero. Y cada castigo incluso también va a ir en, uno no va a castigar de la misma forma a un, depende de qué pedagogía tenga, a un... La palabra castigo quizás suena un poco fea, pero uno no le va a imponer determinadas pruebas a un estudiante de primer año, a un estudiante de sexto año. Entonces, cada escalafón tiene sus propios ejercicios, sus propias formas de vigilancia y sus propias formas de castigo. Foucault en este punto va a elaborar todo ese concepto de ejercicio, pone mucho énfasis en este día de ejercicio. Y la autoridad dice, es la técnica por la cual se imponen a los cuerpos tareas repetitivas y diferentes, pero siempre graduadas. El programa escolar que sigue el niño hasta el fin de su educación y que va a implicar que de año en año, de mes en mes, haya ejercicios de complejidad creciente. Y dice, pareciera haber surgido primero en un grupo religioso llamado los hermanos de la vida común. Esos tipos de ejercicios también se van a dar en el ejército, donde va a haber toda una repetición de movimientos, pero son movimientos siempre de forma graduada. En el último de los acápites de este capítulo número 5, titulado La composición de las fuerzas, Lo que va a decir el autor es, al principio empieza hablando del paso del mosquete al fusil. El mosquete era un arma un poco más imprecisa, costaba, digamos, apuntar un blanco y efectivamente darle. Y en el caso del fusil va a ser un poco más perfecto, pero por ser más perfecto se empieza a pensar toda una nueva técnica, una nueva estrategia militar en la composición de esas fuerzas. Ya no se trata de entender al ejército en términos numéricos, como una masa, como una muralla que avanza, sino en descomponerlo en múltiples partes y hacerlo más flexible. ¿Por qué? Porque en definitiva, ese soldado puede ser más útil, ahora que sabe que va a apuntar y que puede llegar a darle al blanco, pero además también es un blanco, es un potencial blanco. Entonces, hay que hacer del ejército una maquinaria, Foucault lo que hace es emplear en términos de relojería, una maquinaria en términos más precisos, más que mostrar contundencia numérica o cuantitativa, lo que tiene que hacer es mostrar una contundencia cualitativa, es decir, que cada parte esté integrando un todo, pero que sea un todo útil, no un todo en términos de masa amorfa. Y Foucault también lo que va a utilizar acaso es, va a citar el capital de Marx, el capítulo número 13 del tomo 1 del capital, en donde Marx emplea esa misma metáfora, compara a los trabajadores de la industria con el ejército, y dice, no es lo mismo, hay una fuerza social en el trabajo, no es lo mismo un trabajador individual, o pensándolo más en términos un poco más amplios, 10 trabajadores por separado, que esos 10 trabajadores juntos, es evidente que se potencia el trabajo, y ahora se genera una fuerza social de ese trabajo. Y se genera una fuerza social de ese trabajo, ¿por qué? Porque en la fábrica, recordemos que antes se empleaba el trabajo a domicilio, en la fábrica, en una institución cerrada, se va a intentar cronometrar, se va a intentar aceitar, ajustar, todos esos no tiempos o esos tiempos de ocio, entonces va a ser un tiempo mucho más útil en la fábrica, en la escuela o en el ejército. Como punto número, lo que dice Foucault es que esto se va a traducir de diferentes formas, en primer lugar, el cuerpo singular se va a convertir en un elemento que se puede colocar, que se puede mover, que se puede articular, que puede ser intercambiable. Y una palabra muy clave, él va a decir es, este soldado, o el estudiante, o el trabajador, es parte de un engranaje. Si antes en el artesanado, el individuo en cuestión, sabía cómo hacer una silla, cómo hacer una mesa, ahora simplemente va a amartillar un clavo, va a pasar el producto, viene otra tabla, va a amartillar un clavo. El operario lo único que va a saber es hacer eso. Es un apéndice de la máquina y es un engranaje. No va a ser más que eso. Es una pieza tranquilamente intercambiable. Y se puede pensar también, esto no lo dice Foucault, pero lo pensamos nosotros, se puede pensar también en términos escolares, en donde uno es parte de un todo, o de pequeños todos. Uno integra segundo B, pero ese segundo B además es parte de un ciclo. Ese ciclo es parte de la escuela toda, esa escuela toda es parte de un municipio. Entonces, uno va siendo parte de pequeños todos, en este término de engranaje. Como un segundo elemento, Foucault también, él dice, las diversas series cronológicas de la disciplina, se deben combinar para formar un tiempo compuesto. El tiempo de los unos debe ajustarse al tiempo de los otros. Nosotros veíamos ya el caso del ejército, en donde el veterano le enseñaba al más joven, pero también se puede pensar en el método Lancaster de educación, en donde los estudiantes más avanzados son los que enseñan a los estudiantes más jóvenes. Y eso se sigue viendo en la educación en el 2020, en el 2019, en donde uno ve que a veces los docentes lo que hacen es apoyarse en estos estudiantes más avanzados para que vayan y le expliquen temas a los estudiantes menos avanzados. Uno ve que los estudiantes de sexto año le traspasan la bandera a los estudiantes de quinto año. Entonces uno ve constantemente como ya no desde los docentes, desde los preceptores, desde los directivos, sino que dentro de los mismos estudiantes se produce esta solidaridad y esta reproducción del poder. Y como tercer elemento, algo que nos parece súper clave, que es lo anterior exige un sistema preciso de mando. Tienen que ser órdenes precisas, órdenes breves, una orden que se tiene que explicar no tiene ningún sentido, porque la orden tiene que ser eso, tiene que ser breve. Incluso una orden en términos corporales, es decir, el docente entra y prácticamente por el hecho de entrar, muchos estudiantes pueden ser que se levantan, se quedan en silencio, no tienen que hacer silencio, o simplemente aplaudiendo, o en algunos casos golpeando con el borrador en el pizarrón, ya provoca eso. Entonces una orden que no tiene que ser explicada. O siguiendo con el ejemplo de la escuela, por ejemplo, cuando suena una campana, no hay que explicar, quizás en el primer año sí haya que explicar cuando suena esa campana ustedes tienen que entrar al salón, pero inmediatamente, incluso a la semana, los estudiantes ya saben que cuando suena esa campana tienen que entrar al salón y si no entra al salón puede haber una sanción. Entonces, no es una orden que se explica, sino simplemente es un sonido y a ese sonido los estudiantes en este caso obedecen. Y es súper llamativo, siguiendo con los ejemplos de la escuela, porque uno generalmente podría decir, bueno, no, pero es una exageración, escuelas 2020 no funcionan así. Citan en la página 195, repito, de esta edición, reglamento de escuelas, se refiere más al 1700 y al 1800, por ejemplo, en la orden, entren a sus bancos, a la palabra, entren, los estudiantes tienen que hacer tal cosa, a la palabra, a sus bancos, ya ponen el con el banco y hacen otra. Entonces vemos como una sola orden que se compone de entren a sus bancos, los estudiantes saben que en cada momento, en cada palabra, tienen que hacer determinada cosa. Por ejemplo, se calculaba que los alumnos recibían 200 órdenes por día, solo por la mañana 26 órdenes por medio de voz, 23 por medio de signos, 37 órdenes por toque de campana, 24 por órdenes de silbato. Por lo tanto, cada tres minutos había un toque de silbato o de campanilla. Entonces estamos en, vamos a habituarnos, somos estudiantes, en el 1700, en el 1800, no pasaban más de tres minutos sin que los estudiantes recibiesen una orden. Y en la página 196 también hay algo súper interesante que es la reversión de la famosa frase de Klausewitz o Klausewitz, que es esa de la afirmación de que la guerra es la continuación de la política pero por otros medios. Lo que va a decir Foucault es que en realidad la política bien podría ser la continuación de la guerra pero por otros medios. Citamos, es posible que la guerra como estrategia sea la continuación de la política, es decir, la famosa frase. Pero no hay que olvidar que la política ha sido concebida, es decir, la vida en sociedad como la continuación sino exacta y directamente de la guerra, al menos del modelo militar en tanto medio fundamental para prevenir la alteración civil. La política como técnica de la paz y del orden interno ha tratado de utilizar el dispositivo del ejército perfecto, de la masa disciplinada, de la tropa dócil y útil. lo que va a decir Foucault es, así como veíamos ese reglamento de la infantería prusiana, esa forma muy meticulosa de organizar el ejército, de organizar la marcha, esa disciplina extrema, eso va a ser imitado por todas las otras instituciones de secuestro o las otras instituciones disciplinarias. Es decir, si la vida en sociedad, si la política transcurre por esos carriles de la cárcel, del hospital, de la escuela, esas instituciones de normalización, se hace posible porque esas instituciones primero imitaron esa técnica y esa táctica de esas instituciones militares del cuartel, por ejemplo. Y algo súper central, Foucault termina este capítulo pero me parece que condensa varias ideas del libro. Foucault dice, por lo general los historiadores de las ideas atribuyen a los juristas del siglo XVIII el sueño de una sociedad perfecta, pero también ha habido un sueño militar. Nosotros podríamos ir más allá y decir que no es tanto la idea del contrato social o del estado de naturaleza, sino este afán por controlarlo todo, este mecanismo y esta maquinaria perfecta de control. Entonces, por lo general, desde las ciencias políticas se piensa que la vida en sociedad, la vida política después de la revolución francesa tiene mucho que ver con esas ideas de las luces, de libertad, de igualdad y de fraternidad y que incluso ya en el 1600 Hobbes y Locke o en el 1700 Rousseau, por ejemplo, lo pensaban en términos de contrato social, la vida en el estado de naturaleza era una y había que anteponerle esta vida, este estado de derecho y lo que va a decir Foucault es, en realidad tenemos que ver más bien estas instituciones militares, estos cuarteles, porque quizá de ahí sale esta idea de técnica militar, esta idea de un aparato de relojería que lo pueda controlar todo y no tanto en estas abstracciones de libertad, igualdad y fraternidad, sino más bien en estas instituciones de vigilancia y de control. en el capítulo número 6 se llama los medios del buen encauzamiento tiene varios acápites pero arranca con una introducción la página 199 dice la disciplina fabrica individuos es la técnica específica de un poder que toma a los individuos a la vez como objetos y como instrumentos de su ejercicio no es un poder triunfante que a partir de su propio exceso pueda fiarse de su superpotencia es un poder modesto suspicaz que funciona según el modelo de una economía calculada pero permanente no es una palabra que utilice Foucault pero tranquilamente nosotros podríamos hablar de dosificación es un poder que se encuentra dosificado pero para durar aún más si antes teníamos antes de la revolución francesa antes del 1700 teníamos un poder que se manifestaba en todo su esplendor pero en todo su exceso podía terminarse entonces es más económico pero a la vez permite perdurar aún más a ese poder si es dosificado si es como decíamos también antes de forma un poco más capilar solapada de forma un poco más velada en el primer acápice llamado la vigilancia jerárquica se hace mucho hincapié en esta idea de la mirada se toma como modelo como ejemplo los campamentos los campamentos militares que son campamentos improvisados de la nada tiene que surgir una ciudad que fácilmente también puede ser desmontada luego entonces de esa idea de construir una ciudad pero una ciudad donde haya vigilancia donde haya control donde se limiten las deserciones los robos y los saqueos ese modelo tiene que ser replicado o va a ser replicado por todas las otras instituciones de secuestro o instituciones disciplinarias lo que va a ser también el autor es que hay cuatro imperativos en esta nueva arquitectura en primer lugar un imperativo de salud tienen que haber cuerpos vigorosos en segundo momento en segundo lugar un imperativo de calidad hay que obtener oficiales competentes si pensamos en el ejército pero en términos de estudiantes también hay que tener estudiantes competentes tercer lugar un imperativo político es decir formar militantes obedientes o reos que obedezcan a los guardiacárceles o estudiantes que obedezcan a docentes y preceptores y un cuarto imperativo que es el imperativo moral que es prevenir el libertinaje y la homosexualidad por ejemplo pienso en el hospital o la sexualidad en general en el hospital psiquiatra ya acá en este capítulo en el capítulo 6 nos está adelantando mucho de lo que va a decir en el capítulo 7 del panoptismo él dice que en las escuelas en los comedores o incluso en las aulas hay lugares hay tarimas un poco más altas en donde el docente lo puede ver todo en el comedor hay tarimas incluso más altas en donde los docentes los receptores y los directivos pueden verlo aún más pueden ver la totalidad del estudiantado y esta vigilancia es algo que no es algo accesorio esto también es fundamental en Foucault no es algo accesorio que estas instituciones de paso vigilan sino que son instituciones en las cuales son donde la vigilancia es algo constitutivo no puede pensarse a todas estas instituciones disciplinarias o instituciones de secuestro la cárcel la escuela el hospital la fábrica o el cuartel por separado de la vigilancia vigilancia instituciones de secuestro son sinónimos y por qué este afán por controlarlo todo por vigilarlo todo o querer hacer cuerpos más uno podría decir bueno pero ¿por qué ahora? ¿por qué ahora? ¿por qué esas diferencias con la edad media? ¿por qué se pretende fijar a un sujeto? ¿por qué se pretende hacerlo útil? ¿por qué el poder está pensando todo el tiempo en una economía del poder? y aún pensado en términos pragmáticos en términos inmediatos en términos económicos Foucault va a decir que en una escala por ejemplo de una gran fundidora o de una mina los gastos se han multiplicado tanto que la más módica infidelidad sobre cada renglón daría para el total un fraude inmenso que no sólo absorbería los beneficios sino que provocaría la disipación de los capitales la menor impericia no advertida y por este motivo repetida cada día puede llegar a ser funesta para la empresa al punto de aniquilarla en poco tiempo es decir que con esta nueva forma de acumulación de capital una forma de acumulación de capital que incluya siglo XIX y siglo XX va a dar origen a esta producción en serie producción masiva y un sistema total de cronometrar todo el tiempo la vida de los trabajadores depende de esto de que el capital necesita que no haya tiempo ocioso y que las 10 horas que el trabajador esté en la fábrica sea un tiempo útil a los ojos del capital y seguimos con esta idea de que no es un poder no es un poder digamos de una sola dirección desde arriba hacia abajo sino que son los mismos estudiantes los docentes eligen a los mejores o a los más grandes y son ellos quienes se encargan de ver quien no tiene el rosario quien no trajo el libro quien charla con sus compañeros entonces son estos estudiantes uno podría ver por ejemplo en los Simpsons de esto se ve claramente que a uno de los estudiantes se le pone una banda y tiene que controlar el comportamiento de los otros estudiantes otro de los acápites de este capítulo 6 es la sanción normalizadora y es sumamente siempre decimos es sumamente importante pero es sumamente importante en el sentido de que estas instituciones de secuestro o estas instituciones disciplinarias tienen sus propios mecanismos de justicia que casi se podría decir que están aislados de la sociedad de la que son parte por ejemplo uno podría pensar no es un delito claramente olvidarse el manual en la escuela pero dentro de los muros de esa escuela claramente si es un delito hay muchas normas internas de la prisión hay muchas normas internas de la fábrica no poder hablar con los compañeros que si bien no está tipificado constitucionalmente o en la vida reglamentaria de un país dentro de estas instituciones claramente lo son integran el corpus de una falta entonces son microtribunales hay hay una forma muy capilar muy pequeña pero enorme a los algunos no podría decir uno no podría decir digamos que no hay poder dentro de una cárcel o que hay un poder pequeño dentro de una cárcel pero lo que hay son estas microesferas en donde son estas instituciones son tribunales en sí mismas es más incluso se puede pensar en términos hasta judiciales si se quiere porque tienen un corpus reglamentado de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer tiene sus jueces sus docentes pensemos en la escuela docentes y preceptores los que están vigilando los que encuentran in situ a un estudiante cometiendo una falta y tiene sus tribunales y sus condenas en consecuencia es decir si el estudiante violentó determinada normativa puede ser expulsado puede ser sancionado puede ser amonestado entonces son instituciones judiciales estas instituciones de secuestro y es importante también pensar cómo es la condena decíamos la expulsión cuando nosotros hablamos de estas formas de condenar vamos a ver que incluso tiene mucho que ver con las formas de condenar que tiene la sociedad o que tiene la prisión cuando uno piensa en la expulsión nosotros veíamos también veíamos en la verdad y las formas jurídicas que antes del nacimiento de la prisión uno de los métodos o una de las condenas por antromacia era la expulsión la escuela va a replicar incluso hay que ver hasta qué punto los salones de detención no operan no ofician como una prisión o una cárcel circunstancialmente incluso hay escarnios públicos hay humillaciones esto no se utiliza en educación esperemos que no se utilice en educación 2020 pero el que no sabe se le suele cantar una canción de que es un burro se le pone orejas de burro se lo humilla en la república argentina incluso en la década del 60 y 70 que tenía piojos que tenía los zapatos sucios se lo exhibía se lo humillaba entonces vemos todos esos mecanismos judiciales que operaban por fuera también operan por dentro de estas instituciones de secuestro y si eso era el punto Foucault lo marca en términos de puntos nosotros no lo decimos a veces tanto punto 1 punto 2 punto 3 para no hacer un análisis muy esquemático pero si ese era el punto número 1 esto es decir son micro instancias de poder o de justicia mejor dicho el punto número 2 sería de que tienen maneras específicas de castigar y que cosas son las que van a castigar en primer lugar van a castigar no tanto la falta sino más bien una ineptitud para cumplir determinada tarea es decir por ejemplo en la infantería prusiana el no manejo del fusil o el no muy buen manejo de ese fusil es el sancionable más que cometer una falta el mal manejo del tiempo puede ser un estudiante puede ser sancionado por no terminar un ejercicio de gramática en 15 minutos entonces las sanciones operan en ese sentido no tanto en términos de falta sino más bien en términos de ineptitud por un lado y no ajustarse a los tiempos previstos por otro lado por otro lado también súper importante como decimos siempre el castigo disciplinario lo que tiene que hacer es reducir las desviaciones y uno de los métodos también por antonomasia de estos castigos disciplinarios o de estas instituciones de secuestro es la repetición así como hablábamos del ejercicio por ejemplo seguimos con el ejemplo de la educación un estudiante que se confunde como se escribe una palabra cuál es el método que encuentra la educación sigue estando hoy en día en el 2020 repetir la misma palabra 50 o 100 veces cometiste determinada falta a los ojos de la escuela en el pizarrón escribís hasta que se termine la condena en cuestión entonces tenemos la repetición el ejercicio para como en tercer lugar para corregir esas desviaciones y como un cuarto elemento son cinco en realidad como un cuarto elemento tenemos que el castigo ahora opera dentro de esta idea de gratificación y de sanción es decir por lo positivo y por lo negativo pero las instituciones de secuestro lo que tienen que hacer es tienen que tener el cuidado de operar más por la gratificación que por la sanción que por la sanción ¿para qué? para que el objeto de estudio o el sujeto sometido en esa institución pensemos en el escolar o en el reo para que esa institución realmente se legitime y funcione tiene que operar más bien por la gratificación que por la sanción por ejemplo Foucault dice que los perezosos se sienten más incitados por el deseo de ser recompensados como los diligentes que por el temor de los castigos es decir uno vamos a poner un ejemplo uno en la escuela hace todo lo que tiene que hacer más que por un castigo más que por esa amenaza a no aprobar la materia o incluso ser expulsado desde la escuela en algunos casos más bien por esa promesa de ir a la bandera de ser abanderado de ser escolta de sacarse un 10 de poder ir a las mejores universidades entonces hay un poder que funciona efectivamente pero para ser legítimo para gozar de ese consenso y de esa hegemonía tiene que operar más bien por la gratificación por el premio más que por la sanción y por el castigo por esa vía por medio del castigo por medio de la sanción operaban los sistemas anteriores a esta sociedad disciplinaria es decir lo anterior a la revolución francesa ahora que tenemos una nueva forma de articularse el poder también los canales tienen que ser más de la índole de la gratificación que de la sanción y esta penalidad también tiene mucho que ver con lo que decíamos antes jerarquiza pero además jerarquiza de una forma muy visible en los militares por medio de símbolos por medio de una simbología que portan en sus trajes sus gorras en sus trajes de gala en sus saludos en la escuela por medio de bueno en las fábricas también lo vemos en algunos comercios se puede ver por medio del empleado del mes en la escuela por medio del abanderado no sé cómo operarán en otros países pero en la escuela de la República Argentina eso es muy claro nosotros si asistimos en un acto escolar nos damos cuenta inmediatamente quienes son los mejores estudiantes en esa escuela vamos a ver que la bandera nacional es portada por el mejor estudiante por el mejor promedio los dos escoltas son los que le siguen el primer escolta le sigue el segundo escolta es el tercero el abanderado provincial sería el cuarto y los escoltas de la bandera provincial son los que le siguen entonces tenemos toda una jerarquía de notas y de comportamientos que es claramente visible en todas las instituciones de secuestro y en la escuela en particular y algo repetimos sumamente importante que es lo que decíamos antes que también condensa todos estos puntos pero todo el libro la idea es normalizar incluso la escuela tiene este nombre la escuela normal la maestra normal viene de la norma de aquello que se acata a la norma hay una normativa una normativa que lo que hace es cuantificar cuántos estudiantes ingresan a esa norma a esa media y a partir de ahí a partir de allí es donde operan todas estas instituciones de secuestro o lo que es lo mismo instituciones disciplinarias por medio de esta norma y esta norma que se ve a los ojos de todos como algo hegemónico como algo que goza de un consenso es al mismo tiempo represiva porque hay gente que no va a ingresar dentro de esa norma el patológico el loco por ejemplo Foucault tiene otros libros historia de la locura historia de la sexualidad donde se analiza precisamente eso qué rol cumple el homosexual el desviado sexual a los ojos de la clínica médica qué rol juega la locura el insano mental dentro de ese no ajustarse a esa norma que por lo que estamos viendo esa norma no es un dato objetivo o algo que baje del cielo sino algo que tiene que ver tiene mucho que ver con estas relaciones de poder y en el último acápite de este capítulo 6 el acápite se llama el examen la palabra examen en sí mismo como concepto es súper denso en Michel Foucault va a prestar mucha importancia a esta idea de examen examen como también un encuadre epistemológico o un examen por medio del cual se constituyen las ciencias humanas lo que va a hacer hincapié Foucault es que el examen sirve para esta mirada normalizadora el examen es el medio por el cual podemos normalizar ese otro y tiene una doble función por un lado es una función que lo que intenta es homogenizar es decir generar un todo homogéneo pero al mismo tiempo lo que busca es individualizar para poder diferenciar y sancionarlo si uno podría decir que hay una contradicción lo que busca es generar una masa homogénea como al mismo tiempo este examen busca diferenciar precisamente lo que busca es al interior de cada una de estas instituciones son como veíamos antes instituciones cerradas en sí mismas no es que funcionan de forma aislada pero se puede decir que al menos para fines analíticos podría considerarse como una institución insular y efectivamente generan un todo homogéneo estudiantes presos trabajadores pero al interior de esa institución lo que se intenta hacer es diferenciar diferenciar para qué para que operen todos por medio de esa idea normalizadora es decir vamos a buscar a cuáles son los estudiantes conflictivos qué estudiantes superan la media qué estudiantes están para un 7 para un 8 qué estudiantes van a ser los abandelados cuáles van a ser los castigados qué estudiantes tenemos que disciplinarlos a cuáles tenemos que llamar a sus padres a cuáles tenemos que cambiar de banco y sentar con otros entonces hay una diferenciación pero precisamente para que sirvan a ese todo homogéneo que es lo que procura hacer el examen es diferenciar pero para que puedan respetar esa norma o para que se puedan ajustar a esa norma y el examen también es fundamental esta idea de examen es fundamental porque él no había profundizado en esta idea de examen en la verdad y las formas jurídicas pero cuando él habla de estas instituciones de vigilancia estas instituciones disciplinarias y de secuestro que fundan nuevas subjetividades nuevos saberes nuevos sujetos está precisamente colocando al examen allí es decir entran individuos a una fábrica y salen trabajadores entran individuos niños a una escuela y salen estudiantes se los normaliza por medio de se los fija a la sociedad por medio de estas instituciones entonces el examen opera precisamente allí donde se determina cuál es el mejor castigo para los presos donde se va a determinar cuál es la mejor pedagogía para los estudiantes in situ en la práctica donde se genera esa práctica en estas instituciones entonces estas instituciones con ese personal que examina a los sujetos en cuestión es allí donde se condensan estas relaciones de poder y de estos nuevos saberes y Foucault acá se va a meter un poco con esta visita y este examen médico es decir el profesional de la salud ingresando a un hospital y él dice en 1661 en París incluso en las grandes instituciones médicas tenemos a un profesional que es externo y hace una visita diaria viene de afuera e ingresa al instituto médico al hospital 1771 exactamente 100 años después teníamos el primer caso en 1661 ahora tenemos 1771 en este paso de estas sociedades disciplinarias se instituye un médico residente que está ahora a cargo tanto de la noche como del día con relevos con los intervalos entre las visitas de ese médico externo que nos desaparece ahora tenemos una observación regular que coloca al enfermo en una situación de examen casi perpetuo o sea es observado todo el tiempo es examinado todo el tiempo siguiendo la terminología del examen aparece incluso la categoría del enfermero esta persona que se encuentra las 24 horas obviamente como decíamos antes hay relevos pero esta figura que se encuentra controlando examinando evaluando cuantificando eternamente perpetuamente al sujeto en cuestión en este caso al enfermo al paciente médico y nos parece que acá se explica un poquito más esta idea de saber y de poder que desarrolla Foucault en el examen porque el autor va a decir cómo se conjugan estas diferencias o más que nada similitudes entre el saber y el poder y él va a decir en primer lugar el examen invierte la economía de la visibilidad en el ejercicio del poder si nosotros teníamos antes de las sociedades disciplinarias vamos a poner antes del 1700 un poder que se manifiesta un poder que es visible tenemos como correlato un sujeto que va a ser disciplinado un sujeto que va a ser en realidad va a ser castigado el poder se manifiesta como venganza así arranca vigilar y castigar con este suplicio con este desmembramiento público esa humillación para que lo vea toda la ciudadanía y es este poder que se manifiesta en todo su esplendor y un poder exagerado es un poder visible y un castigado que es invisible solamente aparece visible a la luz de cuando se lo va a castigar cuando el poder quiere que sea visible lo que tenemos ahora es una inversión vamos a tener un poder invisible después en el panóptico va a desarrollar más esta idea un poder invisible pero porque a la vez tenemos un reo un preso un enfermo un estudiante un obrero que es visible se lo tiene que observar y se lo tiene que vigilar entonces el examen lo que hace es eso es invertir esa relación de un poder visible pasamos a un poder invisible y de un sujeto oprimido o víctima de estas instituciones invisible pasamos a un sujeto completamente visible y observado día y noche como punto número 2 Foucault dice el examen hace entrar también la individualidad en el campo documental ¿qué quiere decir esto? que va a haber registro de todos el registro antes de la sociedad disciplinaria un historiador por ejemplo si quería hacer una historia del 1500 de 1600 tenía que hacer esa historia de los grandes nobles de los grandes reyes de los grandes hombres esa historia de bronce y a partir de ahora se puede hacer una historia de la persona común y corriente ¿por qué? porque hay un registro porque hay un registro cuando es escolar cuando es escolar también hay un registro de su familia de sus hermanos dónde vive cómo son las condiciones de vivienda cuando uno ingresa a un hospital tiene una historia clínica entonces empieza a haber un registro de toda la ciudadanía en todo momento no tanto de los nobles como sucedía antes el único registro escrito la única documentación la única documentación el único interés de observar a alguien era si ese alguien era un noble o un alto general del ejército y en tercer lugar lo que va a decir Foucault es el examen rodeado de todas sus técnicas documentales hace de cada individuo un caso y es para relacionarlo también con lo que decíamos antes este medio camino entre esa idea de homogenizarlo todo pero al mismo tiempo individualizarlo la palabra que utiliza Foucault es la de establecer instancias celulares por ejemplo si nosotros tenemos una escuela va a buscar como decíamos antes por un lado homogenizar pero al mismo tiempo va a individualizar por cursos pero también va a establecer casos por personas que hacer con este estudiante y en el caso de la clínica médica uno va a tener una historia clínica en donde específicamente donde precisamente uno pasa a ser un caso un caso X entonces hay una individualización que puede ser un caso para la constitución de estas nuevas ciencias o de estos nuevos tipos de saberes y por último el capítulo número 7 que se llama el panoptismo se los recontra recomiendo que lo vayan a leer que lo busquen en internet que lo descarguen como sea muy pertinente para el 2020 incluso arranca el capítulo con un reglamento de fin del siglo XVIII sobre las medidas que hay que adoptar cuando se declara la peste en una ciudad y habla de esta cuarentena y cómo se tiene que administrar la cuarentena en una ciudad por ejemplo lo que establece este reglamento es el cierre de la ciudad cada calle quedaría bajo la autoridad de un síndico ese síndico es el que cerraría las casas con llave desde el exterior y se quedaría con la llave cada familia se supone que habría acumulado provisiones y en lo que respecta al pan y al vino se establecía la construcción de unos canales y por esos canales se les hacía llegar a las familias ese pan y ese vino en lo que respecta también a la carne y el pescado por medio de poleas y de cestas se garantizaría el alimento de los habitantes de la ciudad y si es inevitable es decir si la persona tiene que salir se tenía que salir por turno y se evita todo tipo de encuentro cualquier similitud con el 2020 circularían sólo los intendentes es decir sólo el personal esencial los soldados y los cuervos los cuervos son personas el libro dice de poca monta personas con poca estima social por lo general son vagabundos que se les encomienda el traslado de enfermos y de muertos es una profesión que prácticamente nadie quería es lo más bajo de la sociedad ese es el cuervo entonces sólo pueden circular obviamente los soldados las autoridades políticas militares algunos eclesiásticos y los cuervos y médicos autorizados por el poder político en lo que dice Foucault es gran vigilancia gran el síndico pasa todos los días casa por casa y pregunta por cada uno pide que cada uno salga por la ventana si ve que alguien no sale entonces presume que puede estar enfermo o que puede estar muerto y que la familia los está ocultando efectivamente todos tienen el síndico tiene la lista de los habitantes y también el alcalde o el regidor tienen esa lista de los habitantes entonces si ven que falta mengano entonces se presume si no coincide con la lista de los síndicos entonces hay una especie de control de vigilancia de encierro en donde parecieran condensarse todas estas cuestiones en las que viene hablando Michel Foucault los médicos y los confesores que pueden entrar a las viviendas que entran a las casas no pueden ser cualquiera como decíamos antes tienen que tener esta autorización de ese poder real para poder hacerlo lo que nosotros conoceríamos 2020 con una autorización o con una aplicación en el celular que diga que vos estás autorizado para circular a los 5 o 6 días se ingresaban a las casas se las purificaban al día se tiraban una serie de perfumes a las 4 o 5 horas los habitantes de las casas podían volver a entrar y algo súper interesante página 232 de esta edición entre comillas la peste como forma a la vez real e imaginaria del desorden tiene como correlato médico y político la disciplina entonces Foucault decía así como los juristas políticos del siglo XVI y XVII pensaban todo en términos de contrato social nosotros podemos pensar que este contrato social o que esta sociedad disciplinaria funciona bien como correlato de la peste la peste lo que viene a significar es eso es esa idea de la no sociedad se puede disolver la sociedad entonces lo que termina siendo estos aparatos de vigilancia y de control y de normalización es evitar esa peste y lo que hace Foucault también acá es uno dice podría encontrar la similitud entre el leproso y hace la diferencia entre la lepra y la peste él dice con el leproso lo que tenemos es más bien es más bien la exclusión y el apartar es decir lo que sucedía antes de las sociedades disciplinarias pero el ejemplo de la peste nos sirve para explicar algo más no se trata ya de apartar o de excluir sino simplemente de funcionar o sea la peste ingresó a la ciudad lo que tenemos que hacer es seguir existiendo hacer que no se disuelva la sociedad pero tenemos que aceitar tenemos que fabricar que inventar o acelerar o profundizar nuevos mecanismos de vigilancia y de control tener un registro de todos los habitantes saber cuáles son sus patologías clínicas sus patologías médicas registrarlos saber quién puede salir quién no qué médicos pueden ingresar qué religiosos pueden ingresar cuál es el personal esencial que puede circular entonces tenemos toda una ciudad que se constituye en relación a la peste pero porque a la vez es una ciudad que lo puede vigilar todo lo puede controlar todo y una cita que quería leer también muy de cara al COVID-19 y las cuarentenas 2020 en prácticamente todos los países latinoamericanos página 230 de esta edición la ciudad apestada toda ella atravesada de jerarquía de vigilancia de inspección de escritura la ciudad inmovilizada en el funcionamiento de un poder extensivo que se ejerce de manera distinta sobre los cuerpos individuales es la utopía de la ciudad perfectamente gobernada la peste al menos la que se mantiene en estado de previsión es la prueba en el curso de la cual se puede definir idealmente el ejercicio del poder disciplinario 1975 pero bien y encima refiriéndose a una situación del 1700 pero bien puede ser aplicado aplicable al 2020 y lo que voy a decir también es que es lo que decíamos antes estos juristas sueñan con un estado de naturaleza pero en realidad lo sueñan para anteponerle este estado de tipo ideal puede ser un leviatán puede ser un estado liberal puede ser un contrato social ese estado de naturaleza lo que hace es oficiar como lo que no podría existir lo que no debería existir y al que hay que anteponerle un estado de derecho lo que dice Foucault es los gobernantes políticos más pragmáticos más inmediatos tienen más que nada en mente no este estado de naturaleza sino este estado de peste a este estado de peste ¿qué se le hace? se le antepone esta sociedad disciplinaria que lo jerarquiza y que lo controla todo y también recomiendo que lean este libro por esta idea del panóptico una idea que es desarrollada por muchos otros autores también esta idea del panóptico en realidad surge al menos en términos edilicios en términos arquitectónicos por Jeremy Bentham quien piensa en toda una institución que invierta lo que sucedía antes por ejemplo con el anfiteatro griego que era una institución donde un edificio el edificio del espectáculo las sociedades anteriores a estas sociedades disciplinarias eran sociedades del espectáculo nosotros teníamos en ese suplicio de Damien's el suplicio cuando inicia vigilar y castigar que es esa idea de espectáculo público y que ese reo sea o que ese espectáculo en realidad sea observado por muchos tenemos también que el poder es un poder visible y es observado por todos lo que tenemos ahora es la inversión es un poder que es invisible y que tiene que observar a todos que se hace se invierte esa arquitectura básicamente el panóptico lo que es es un eje una torre que opera en el centro y a partir de esa torre donde hay un vigilante y se va a procurar que no sea observado ese vigilante él puede observar a todo su alrededor es decir tiene celdas que lo rodean y ese vigilante no importa quién sea se puede cambiar el vigilante incluso en el libro dice se puede poner a la tía del vigilante al tío al abuelo poner otro que los reos van a sentirse vigilados y no importa tanto si son efectivamente vigilados sino el sentirse potencialmente vigilados es decir en cualquier momento pueden ser las 8 de la noche y no haber nadie mirándolos pero ellos no lo saben y en ese no saber pero en ese mismo tiempo saber que pueden ser vigilados en todo momento es donde se autodisciplinan lo que hizo Jeremy Bentham también es pensar en términos auditivos también es decir una institución en donde se pueda escuchar también por medio de tuberías prontamente desestima porque se dio cuenta de que al mismo tiempo que el vigilante podía escucharlos a los reos los reos podían escucharlo entonces simplemente quedan un aparato de miradas es decir desde un centro del poder se observa a todos y esos todos no pueden observar a ese poder que a partir de ahora es un poder invisible que puede o no estar ahí y porque esta idea de panóptico Foucault en realidad habla de panoptismo porque quiere ir un poquito más allá y dice el panóptico simplemente es una estructura es un edificio pero lo que tenemos que hacer es aplicar esa idea de panóptico o ver cómo esa idea fue replicada fue aprovechada por todas las instituciones de secuestro e instituciones de disciplina como la cárcel es un panóptico como la escuela es un panóptico como las fábricas es un panóptico y uno podría decir pero en términos edilicios no operan de esa forma no es un centro y lo que dice Foucault es no importa tanto la construcción sino las funciones que tienen obviamente nosotros vemos hoy en día que muchas cárceles sí eran un panóptico incluso replicaban esa estructura pero vemos que las escuelas quizá no tengan esa forma de un centro que lo vigile todo pero las formas de organizarse el poder responden a esa idea panóptica y sobre todo porque el panóptico atraviesa todo y no es una institución insular sino que la sociedad misma esta sociedad disciplinaria es un gran panóptico y a Foucault le interesa mucho esta idea de panóptico porque uno podría decir pero queda muy en el aire todavía como estas instituciones de secuestro es decir estas instituciones de estas nuevas formas de articular el poder generan nuevos saberes el panóptico y el examen condensan eso este panóptico es el lugar ideal para poder observar sin ser observado desde un panóptico uno puede observar cuál es la conducta del reo qué sucede si se le da determinada ración de comida si se lo castiga de determinada forma si se lo hace dormir a tal hora si se lo hace interactuar con otros presos se puede observar al frente una especie de cámara gesel qué sucedería se puede observar al estudiante qué sucedería si interacciona con otros estudiantes de otros cursos entonces el panóptico es el medio ideal y es la forma en donde se canaliza este examen y esta relación entre saber y poder porque es este poder el que termina evaluando termina jerarquizando y termina creando nuevos saberes y algo que tenemos marcado como anotaciones no lo dice textual Foucault pero son algunos ejes que marca él en estas instituciones panópticas siempre que una institución busque reducir al mínimo quienes ejercen el poder y multiplicar el número sobre los que se ejerce ese poder se puede hablar de un panóptico entonces olvidémonos del edificio y de esa construcción circular sino que tengamos presente esto si es una institución en donde se multipliquen los sujetos observables observados y se reduzca el número de quienes ejercen el poder se puede hablar de un panóptico siempre que se puede intervenir en cada instante y haya una presión constante se puede hablar de un panóptico y sobre todo siempre que se autorregulen los sujetos más que con la existencia del poder físico sino con esta idea de que pueden ser vigilados es un panóptico entonces tenemos claramente que la escuela es un panóptico como decíamos antes la cárcel es un panóptico el cuartel es un panóptico el hospital es un panóptico y me debo estar olvidando alguno pero esas son las instituciones panópticas y algo sumamente importante también lo que dice Foucault en relación a estas instituciones panópticas es que no es el inicio de algo es decir construimos el panóptico y a partir de allí las sociedades son disciplinarias sino que lo que marcarían ya es el sello ya es el es el empaquetado digamos el panóptico lo que viene a reflejar es algo que venía sucediendo antes va a enumerar varias cuestiones en primer lugar la inversión funcional de las disciplinas ya no son instituciones por la negativa instituciones por la negativa es encerrar a alguien hacer que el tiempo sea más productivo sino que además de serlo tienen que funcionar por la positiva si antes lo que se hacía era evitar la deserción en una fábrica evitar el robo evitar el ocio ya que eso se logró ya que estas instituciones lo logran lo que hay que hacer ahora es que funcionen por la positiva es decir maximizar la producción vamos a ver que si bien en 1700 todavía se está pensando en este no hurto en esta no deserción para el siglo XVIII y siglo XIX sobre el siglo XIX y sobre todo siglo XX vamos a ver que estas instituciones disciplinarias lo que van a hacer es empezar a funcionar por la positiva es decir ya tenemos estos sujetos vigilados y controlados hay que hacer que por ejemplo en una fábrica produzcan el triple como segundo punto super importante también como todo él lo titula enjambrazón de los mecanismos disciplinarios hay una interrelación en la sociedad toda él dice mientras se multiplican los establecimientos de disciplina sus funciones ahora circulan en estado libre se pueden transferir a otras instituciones y adaptar y lo que es importante es estas instituciones sirven no tanto si bien generan saberes con quienes están dentro de ellas sirven para los que están por fuera por ejemplo la cárcel es evidente que no sirve para rehabilitar al reo pero sirve para quienes están afuera es la amenaza en decir si cometes por ejemplo si robas un banco uno no lo va a robar porque sabe que efectivamente hay una institución llamada cárcel en donde puede ir a parar entonces la prisión sirve no tanto para quien está dentro sino más bien para los que están afuera y como punto número 3 en realidad ya lo desarrollamos bastante en la verdad y las formas jurídicas que hay una lista de reproducción en este canal es la nacionalización de los mecanismos de disciplina estos mecanismos de disciplina y estos poderes surgen se puede decir desde abajo hacia arriba por ejemplo en el nacimiento de la prisión si bien es como dice este punto es nacionalizado es decir en algún momento el estado francés por ejemplo toma a la policía y toma a la cárcel y los nacionaliza y los multiplica y los instaura en toda la república francesa lo que va a suceder es que surgen no tanto desde arriba hacia abajo sino desde abajo hacia arriba por ejemplo el ejemplo de la prisión puede ser tomado de estas agrupaciones religiosas en Inglaterra que lo que hacen es controlarse a sí mismas vigilarse a sí mismas entonces es un poder desde abajo y por otro lado como decíamos antes estas letras solicitadas por un amante despechado por un vecino enojado francés que las aplica al rey pero porque las está pidiendo el bajo pueblo entonces tenemos que es un poder que surge desde abajo para arriba y por último para terminar lo que hace Foucault es una especie de defensa de alegato a favor del panóptico del panoptismo dice siempre que se habla de estos grandes logros de 1700 o 1800 tenemos la industria química tenemos el avance del ferrocarril tenemos todo el avance de las fuerzas productivas pero no se habla del panoptismo y la sociedad de hoy en día tiene mucho que agradecerle en su normal funcionamiento a esta idea panóptica y lo que hizo Foucault es las luces el siglo de las luces además de legarnos esta idea de libertad igualdad y fraternidad también lo que hizo es legarnos esta idea de disciplinamiento y de control y si nosotros vemos la sociedad hoy en día funciona gracias a estas cinco grandes instituciones de secuestro y de vigilancia de instituciones disciplinarias que como venimos diciendo el hospital la escuela la fábrica el cuartel y la cárcel entonces esta sociedad sigue funcionando gracias a esta idea disciplinaria que impone el panóptico y no solo la sociedad como algo pragmático como algo inmediato sino también en términos académicos Foucault dice así como el nacimiento de las ciencias naturales tienen mucho que agradecerles a esa técnica de la inquisición inquisición entendía en términos religiosos pero cuando el cura o el obispo se acercaba a determinada comunidad interrogaba y preguntaba que había sucedido así como de esa inquisición de esa indagación de esa investigación surgen las ciencias naturales de esta otra nueva forma de de esta nueva forma de relación entre saber y poder que es el panóptico surgen estas otras ciencias humanas como la psicología la psiquiatría la pedagogía entonces estamos relegando al panóptico cuando hay que tenerlo bastante en cuenta y lo que es importante también es que que también lo advierte al final es que hay que tener en cuenta de que si esta inquisición se supo desembarazar de esas formas religiosas o de esas formas de vincularse con el poder y quedó medio digamos como encerrada o limitada a esta construcción de saberes académicos en cambio el examen quedó muy pegado muy atado a estas formas de estas instituciones disciplinarias y hay que ver esto no lo afirma Foucault lo afirmamos nosotros hay que ver hasta qué punto esta idea de invisibilizar al poder no termina por medio del examen y por medio de estas instituciones disciplinarias haciéndolo más visible haciéndolo no termina haciéndolo visible aún más así que sin más terminamos la parte 3 de vigilar y castigar nos vemos así que nos vemos en la parte número 4 si les gustó ponen a la manito le dan clic a suscribirse y nos vemos en la próxima muchas gracias chau chau